¿Qué tal a todos? Mi nombre es Jorge Misagles y el día de hoy en Descubre Tu Estilo veremos qué es una denim jacket y cómo vestirla. La denim jacket, conocida también como jean jacket o chamarra de mezclilla, fue creada por primera vez en el año de 1880 por el fundador de la marca Levi's, quien a su vez dijo que esta chamarra era ideal para los obreros que desempeñaban distintas labores manuales ya que estaba hecha por una tela muy resistente. La denim jacket es una chamarra informal, ideal para todos los outfits urbanos, aunque algunas veces también la puedes vestir con un outfit casual. Y el outfit más clásico sería una playera blanca, denim jacket con mangas dobladas 3 cuartos, skinny jeans negros también doblados y unos low tops blancos, en este caso unos adidas stance made. También puedes abrochar las mangas, ponerte un abrigo de algodón debajo de tu jacket y unos jeans negros corte slim y unas dress boots. Y por último, si tu chamarra es negra, la puedes combinar con una hoodie de color fuerte, como tinto, morado o verde olivo, unos jeans oscuros y unas casual boots que se ven geniales. Pero cuéntame, ¿tú cómo vestirías una denim jacket? Déjame tu respuesta aquí abajo en los comentarios, suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos y hasta la próxima.